Quiero recalcar que los que no son ciudadanos todavía tienen el derecho para mantener su silencio. Eso es muy importante, la verdad, en inmigración. Y la razón es porque en inmigración, los fiscales de inmigración tienen la obligación de Puebla para demostrar que una persona es de otro país y cómo entraron. Entonces, si durante un encuentro usted dice, soy de México o vine sin papeles, la verdad es que esta información, ellos pueden usar esta información contra usted en la corte de inmigración. Pero la verdad es que la obligación es con los fiscales. Como vemos en el programa, los Ten Rules Video, es muy importante para saber que la policía tiene un trabajo peligroso. Entonces, probablemente es juizoso para hablar en inglés cuando tiene un encuentro con la policía. Si habla en otro idioma, es posible que la policía no entienda qué está pasando y quizás la policía está pensando que algo peligroso está pasando. Entonces, la situación parece peor por ellos. Quizás lo que es más importante por los que no son ciudadanos es que tiene que recordar los detalles de una violación de los derechos civiles. La verdad es que en la corte de inmigración es mucho más difícil para aprobar su caso de un derecho civil. Y la razón es porque la obligación de pruebas es más difícil y también porque la corte de inmigración tiene menos poderes. Eso es la verdad. No es una corte federal exactamente. Entonces, los jueces no pueden escuchar o oír la misma evidencia. Por esta razón, si una persona está en un encuentro o una situación y cree que hay violaciones, es muy importante para recordar todos los detalles del arresto o la parada o cualquier cosa. O sea, cosas como el nombre del oficial, qué agencia y los eventos de la violación para presentar su caso mejor en la corte de inmigración. Aunque es una tentación, nunca debe dar documentos falsos. Siempre es mejor para presentar ningún documento, es la verdad. Primero, porque es un delito. Es un crimen para tener documentos falsos o usar documentos falsos. La cosa es que si es una situación menor y la policía quiere dejarte, si usted tiene los documentos falsos, probablemente la policía quiere arrestarte. También, si tiene un delito por posesión o uso de documentos falsos, probablemente la policía va a llamar a inmigración. Y, finalmente, si tiene un delito como así, probablemente tiene un efecto negativo en su caso de inmigración en el futuro. Entonces, a veces tiene que pensar en el futuro sobre su caso. Básicamente, siempre es mejor si no dar documentos falsos. Los que no son ciudadanos tienen el derecho para llamar a sus consulados. Punto. Todos deberían llamar a sus consulados. Los consulados pueden ayudar, pueden y también quieren ayudar a su gente. Entonces, lo que pasa es que los consulados pueden ayudar en varias maneras. Entonces, debería siempre llamar a sus consulados.